¡Hola! A ver, era aquí Tengo que hacerme una cama o algo, ¿eh? Porque ya está la polla del que está aquí Hostia, hay dos gnomos fuera, ¿eh? Se han petrificado dos, no uno En algún momento traído a salir, se ha petrificado También esto voy a tener que ordenarlo Porque esto es un caos A ver, las pociones Había una poción Que era la de la gravedad Yo tenía alguna por aquí Pero te vamos a guardar ante todos los objetos, rápido No hay nada por aquí para guardar Debería destinar un cofre para las semillas ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Granito, corazón rojo, estas cacas Aquí, por ejemplo Aquí voy a guardar las semillas y las plantas Aquí va a ser un poquito lo que ocurrí Explosivo y ya iré organizando Pared ¿Se me escucha bien y todo? Vale Aquí voy a guardar artefactos De hecho, que son para decorar Lo que voy a guardar Proción caída de plumas esta no es tío, yo tenía una que era la de la gravedad aquí está, posión de gravedad, permite controlar la gravedad lo que no recuerdo con qué botón era quiero hacer la prueba y buscar las islas del cielo con esto voy a sacar la semilla y la voy a guardar en el otro lado también si planto bambú empezará a crecer solo para decorar molaría lo puedo probar, a ver voy a coger, dónde está el bambú, lo he visto antes coño de la puta madre aquí, bambú voy a coger tres de bambú y lo voy a plantar para ver si sigue creciendo y más plantación de bambú para decorar necesito doble sartos, esto es una mierda lo voy a plantar aquí mira si lo está plantando pues lo voy a dejar ahí, a ver si crece vale, vamos a probar lo de las islas del cielo voy a subir primero por aquí que de hecho debería poner una cuerdecita desde lo alto del árbol para arriba y así ponemos también por aquí arriba alguna construcción yo le voy a poner una cuerdecita pero que no sé dónde desde aquí la puedo poner provisional vale, ahora voy a mirar era la poción de la gravedad me la tomaba vale, ¿y ahora qué? pulsar arriba para invertir la gravedad sí, así era ya vaya mareo tengo que mirar en el mapa porque es que si no me mareo tengo que estar pendiente de que no se gaste en los 3 minutos si no me había pegado un carajazo era cualquier altura, ¿no? es que no va a poner esto ya es espacio esto ya es caca que no puede venir un bicho y pincharnos la cara uy, uy, uy casi me reviento contra un árbol en serio no me voy a encontrar ninguna isla en serio y ahí hay estarpía, tío persiguiéndome aquí una isla no me da, me puta eso que es, tío que hay ahí joder, tío las arpías se me había olvidado ese detallito que tiene el cielo y en las arpías de mierda ah, vale que eso es lo que me están lanzando ella, ¿no? ah, pero es irla sin cofre cabrón esto sirve nada más para pescar vamos a buscar otra joder, ahora me van a dar por culo, tío de verdad me van a matar ah A ver, también, podemos aprovechar ahí al otro lado del mapa. ¡Eh, que se me gasta la poción! Ya. Solucionado. ¡Eh, aquí hay otra! ¡Aquí hay otra! Por favor. Que esta si tenga algo. No. ¡Nada! ¡Ah! Porque aquí tampoco, ¿no? No. Vaya mala suerte con las islas flotantes. ¿Eh? 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 ¡Eh! ¡Ahí hay otra! Y esta sí parece que tiene casa, ¿eh? Esta sí tiene cofre A ver qué tiene Herradura de la suerte, cancela el daño por caída Eso es podente, me la llevo Molino celestial, se usa para crear cosas especiales Bendición celestial, se puede colocar Y nubes, bueno, llevo todo Y el cofre también me lo llevo Y esto ya vendré a saquearlo Y esto ya tiene pinta de alpiná, ¿no? Alpiná del mapa, ¿no? Esto es un oasis ¡Eh! 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 ¡Oh, Rayla! Globo Aumenta la altura de los saltos, eso es bueno, ¿eh? Lingote, otro molino celestial A ver el mundo como ese, se puede colocar Será un cuadro o algo Coger todo Y el cofre también Me voy a quedar ya sin cocción, tío ¿Qué hago? ¿Dónde estoy del mapa? Pa' lo que queda Pa' lo que queda Pa' lo que queda, en verdad me tiro ya ¡Ostia! ¡Me he matado! Creí que me había colocado el globo y no me lo he colocado O sea, la herradura Pero ahí está la corrupción A ver, hemos sacado cositas Ahora voy a mirarlas Vale, hemos sacado Te mando un taburete este que es una mierda Y la herradura nos quita Nos quita el daño por caída El globo, nos permite saltar más Mira, el mercadez ha unido la casita Esto sí, porque aumenta la velocidad de movimiento Esto nos deja Ir por las paredes, droga ¡Amerdeo! Permite saltar en el agua Regenera vida poco a poco A lo mejor podríamos quitarla de Regenera vida poco a poco Y poner la herradura de la suerte Así no tenemos ya más daño por caída Y el taburete lo puedo quitar Y puedo poner el globo Vea, saltamos más Y encima no tenemos daño por caída Nos podemos tirar como putos locos ya Aquí vamos a poner la mierda esta celestial Que nos han dado Molino celestial Porque esta va a ser el área de construcción Mira, hay un cuadrito Lo vamos a poner aquí Corre chulón ¡Pam! Y este también Cuadrito re chulón Y estos dos los vamos a poner aquí Vamos a guardar rápido Vale, ¿y el de las pociones cuál era? Y va a abrir yo uno para las pociones Pues va a ser este Y el de las cosas random Este, por aquí voy a meter esto de momento Voy a ir organizando Porque es que me pongo malo Me está entrando ya fatiga Desde estos cofres Perfecto Oye, el babu no se llega a plantar A ver si es que necesita Que sea específicamente La tierra de lodo Lo voy a guardar de momento Por si acaso Y cuando tenga lodo Lo planto Y a lo suyo Seguir mirando al cielo Pero por el otro lado ¿No? Hemos explorado todo esto Por el cielo Y hemos encontrado estas islas Para el otro lado Debería darme también A ver si tenemos suerte Y nos toca las alas Las alas de pollito Así que ya podemos flotar Y sería como un doble sarto En realidad Más o menos Solo que sarta ahora Vale Pues nos vamos a tomar la poti Y ahora vamos a ir para allá La poti de gravedad La polla Lo de invertir la gravedad Me viene la arpiada Por culo Mira, mira, mira Como disparan las perras Que os hallaría el de tanto Me van a matar al final, con la gilipollez Me van a matar Me mataron, tío, las putas artillas de mierda Necesito una armadura mejor Con los del desierto me darán También armadura Puede que te ríes, Perosa ¿El desierto en qué parte estaba? Está viejito, eh Pero si llego aquí, desde aquí me tiro por aquí Tiro para la izquierda y debería de sellar las cavernas de allí Voy a intentar llegar Coño, una tortuga, la he matado sin querer Coño, una tortuga, la he matado sin querer Uy, he dado click fuera de pantalla Si, si doy click fuera de pantalla Como todas las pantallas se paraliza el juego Para que no haya aquí ningún desastre innecesario Estoy aquí, hermano, eh ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Si me hago una red puedo coger los vichillos eso Lo puedo coger y lo puedo meter en una vitrina de cristal para que vivan en un terrario Es la polla No, eso no quiero, quiero esta luz ¡Que no quiero esa! Tío, de puta Ahora Vale, era desde aquí, ¿no? Sí, desde aquí Desde aquí para el lado Para este lado, tío Tío, de puta Tío, de puta Lento Lento, pero seguro Lento, pero seguro Voy a dar un busito al monster ¡Ay! ¡Merequito! Ya estoy llegando al desierto Ya tiene que estar por ahí Ya está cambiando la música Ya estoy llegando Lo que hay que buscar es la zona donde no sea arena Sino que sean bloques de tierra de arena de estos duros Porque si no se me va a caer toda la arena de arriba encima Me va a matar Me va a matar Sí, ya estoy llegando la Herz Se escucha un zombie Tiene que haber una cabelda por aquí Ah no, son esos que vienen por detrás No habrá mucha más agua Me cago en la puta Que salía los zombies Tiene que haber una cabelda por aquí Debajo del desierto No va a haber aquí cavernas de hecha del desierto Donde hay fósiles Me cago en la puta madre No va a haber aquí cavernas de hecha 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 Si que es largo el camino la hostia Pero si es que estoy ya debajo del desierto Ya debería de haber algo por aquí También es que estoy debajo del oasis Porque ahí arriba se ve el oasis A ver si es que tengo que avanzar un poquito más Porque tiene que ser en desierto Desierto de verdad Mira me están dando bloques de arcilla Vamos a creer que estamos llegando A ver que todos estos caminos Después al final del juego te viene bien Porque tienes que ir separando las zonas con camino Para que no se infecten una entre otras Porque cuando derrotas a un boss Que es en el infierno La infección de la corrupción empieza a extenderse Y la de la bendición empieza a extenderse también Entonces si lo tienes separado en bloques así Al menos la dificultad es extenderse Que al menos para algo sirve Pero ya debería de empezar a ver aquí cositas También es que no me ha tocado una zona desierto desierto A lo mejor el desierto desierto está por el lado derecho Y esto es un oasis ahí pequeño que no salió y ya está Voy para arriba Mira hijo de puta Agárate ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Gracias! 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 Ya está cayendo arena Entonces no va a haber mierda de esas Si eso es ya el desierto, esta no es el desierto tocho Hay que buscar desierto gordo Que seguramente esté por el otro lado ¿No? Cungla Es que por aquí no he podido mirar, me han matado cuando he pasado por aquí Coño ¿Qué ha hecho aquí? ¡No! ¡Dejarme! ¡Coño! Ahora Ve, yo estoy por aquí Y esto es desierto, pero claro, es oasis Y esto es un desierto, pero es muy pequeñito Esto también cuenta como desierto Porque hay cactus, pero esto ya es el final Porque esto era ya el mar El desierto, desierto tiene que estar por cojones en el lado derecho Tiene que estar por aquí Después de las hundas Dejarme B1 0 ¡Un desierto! ¡Un desierto! ¡Un desierto! ¡Cantamos! ¡Fuuus! ¡UN des conquered de la river esto! ¡Con desierto! La alegría de hago lo del globo de Sarta más harto, eh. La mercadambulante ha llegado. Chica, ahora voy para allá a comprarte, amigo. Aunque puede tener algo bueno. Un poquito de lodo no me vendría mal, eh. A probar a plantar el bambú. Con esto me vale. Un poquito de lodo no me ha salido. Porque tiene que haber agua. ¿Qué era eso? Eh, ahí hay un cofre. El boomerang. Vale, tío. Muy bien. Aquí te atacan de noche también, claro. Lo que pasa es que llega un punto que vas con la espada esta, que la he conseguido rapidito. Vas con la espada esta y a ti te da ya igual los zombies que salen de noche. Y los mate dos toques o así. Entonces llega un momento en el que la noche ya no es peligrosa. Ah, depende en qué zona estés también. Porque en este juego va por zonas. En la zona de la corrupción es más chunga que una zona normal. La zona de aquí de la jungla es más chunga también que una zona normal. La zona de aquí de la jungla es más chunga. Pero es la primera vez que lo veo. A mí me pondría nervioso esa salida oscura. Por eso lleva las antorchas. Más adelante ahí hasta, por ejemplo, esta espada cada vez que dispara vas iluminando. Pues como sale en la ACS, ¿ves? Va iluminando. Entonces tampoco... Y aparte tienes las antorchas. Pones aquí una antorchita. ¡Bum! ¡Ea! Eso sí. Y más adelante ahí... Uy, ese bicho se metía. Más adelante ahí hasta cascos que tienen una linterna. Lleva ropa que de por sí ya va iluminando. Ahora mismo es que llevo una armadura guarra de madera. Pero más adelante las armaduras tienen pasivas. Vas consiguiendo también alas para planear y volar, ¿sabes? Hay monturas también. Hay de todo en el juego. El principio es un poquillo complicado porque tienes que conseguirte algo o lo que sea que te ayude. Pero, por ejemplo, las espadas estas tienes. Las espadas estas ya te las pelas un poquito bastante lo del principio. ¿Esto qué es? ¿Desierto? Por favor, dime que sí. Dámelo todo, papi. Dime que esto es desierto, por favor. O esto es otro acid de mierda. Esto es otro acid, tío. Aparte las potis. Si llevas muchas potis en el inventario, las das a las H y te curas. Yo no es que era un oasis, tío. Yo es que era un desierto desierto. Aquí hay donde morirla otra vez. Mira, esto es la corrupción. Tengo trauma con los bichos en Minecraft. Ah, en Minecraft no tiene nada que ver con estos juegos. Esto es la corrupción. Esta zona se supone que ahora mismo es Shunguilla. Y sin embargo, mira, mira cómo mató a los bichos que aparecen. Esta zona más adelante hay que explorarla, porque uno de los doce se invoca aquí dentro. Tienes que luchar contra él dentro de estos agujeros. Es un gusano que le llaman el devorado del mundo. Y es facilito, tampoco te creas. Si en vez de corrupción me hubiese puesto la otra zona, porque hay dos zonas corruptas. La corrupción y la otra, no me acuerdo cómo se llamaba, que era como todo de carne. Como si estuviera todo lleno de carne y hueso y cosas así. Y después, cuando ya mata a un boss, se libera a otra zona, que esa la tiene todo el mundo, que se llama la bendición. Que es donde salen unicornios y cosas así de mierda. Esto es playa, tío. Me estás queriendo decir que no tengo ningún desierto. Desierto, en serio, de verdad. Esto es la playa, la madre que me parió. ¡Ah! Y no hay cofre tampoco. ¡Ah, sí, sí, hay cofre, hay cofre! ¡Vámonos! ¿Qué he cogido? Sego de tiburón. Invoca un cachorro de tiburón. ¿Montura? ¿Montura, eh? No, montura no, mascota. Me ha dado una mascota, tío. ¡Eh, y este es el pescador! ¡Ah, pues ya tenemos también el pescado para que se una a nuestra casa! ¿Qué más me ha dado, tío? ¡Aletas! ¡Permite nadar! Tenemos un puto tiburón ahí con una burbuja acompañándonos, tío. Y ya está, ¿no? No me ha dado más nada. ¡Qué bonito! Carne y hueso, sí, tío. A ver, esto es una zona podria. Una podria y la otra tiene carne y hueso. No me ha tocado ningún desierto, tío. ¡Qué puta vergüenza, eh! ¡Qué puta vergüenza! Vamos a volver. Tenemos que hacer una casa al pescador. Los gatos están infravalorados. Tengamos un tiburón de mascota. Pero mira cojitos tiene. Mira cojitos. También está aquí el vendedor ambulante. Vamos a ver qué nos ofrece. Tienda. Tienda. Y el de leopardo, bla, capa invernada, bla, pantalones de rey nebro. Todo esto es adorno. Además, carillo, eh. Un oro. Capucha de rey nebro. Está guapo. Tienda de tigre. Y saque. Me lo compro. Va a ir así en torre churona. Me la compro, eh. Hemos venido a jugar. ¿Dónde están los zapatos? Aquí. Mira cómo voy. Mira. Ocho, otro gnomo de mierda. Vale. Vamos a guardar cositas, ¿no? Vale. Vale. Por la misión desierto ha sido un fracaso, eh. La misión desierto ha fracasado. QuédUro. Por la misión desierto. QuédUro. 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 ¿Dónde tengo guardado? Aquí están, coño, los champiñones Para cambiarlo de sitio Ah, aquí Y los bumeranes me han salido hasta buenos 11 de daño Este tiene 21 Es que es mucho mejor la espada que yo tengo Bueno, no Esto iba a... Tengo que ponerle nombre a los cofres Está aquí Y los materiales de la jungla Los voy a compartir con los de la corrupción Vale, y voy a probar Hemos dicho Vamos a probar a plantar bambú A ver si sale bien A ver Necesito un tubo Hola Ah, bueno Es que no cogió hierro Yo también Es que soy un chorizo Y por cierto Si tuviera telaraña Tengo telaraña ¿Cómo era para hacer tela? Se podía hacer tela Y no me acuerdo Cómo era ¿Dónde está, tío? Si ponía que podía ser platino Aquí está Cierto Cierto Vale, necesito hierro Ir a paseo Lo que de hierro Tengo aquí bastante Siento oso De hierro Tengo ya Hola, Little Gracias por la raíz Capullín Dos, tres Y dos Capullín ¿Qué te pasa a ti, hijo? Estás muy alterado Vale, cojo un cubo Banco de trabajo duro Esto debería de hacérmelo también Y ya tenemos el banco este También hecho El horno de cristal Deberíamos de hacer Todas las cosas Que son mesas de trabajo Las tenemos que hacer, tío Un perol también Hola, hola Hola a todos ¿Qué más podríamos hacer, no, tío? Es que una cama no puedo hacerme todavía Vale, esto hay que extenderlo Mira, así está bastante bien Y para allá También deberíamos de extender A ver, vamos con el banco de trabajo Aquí Tengo que quitar Antorcha a esto Y el horno de cristal Aquí Y el perol La puerta esta me sobra, en verdad Fuera Y esto, fuera Y ya iremos extendiendo Joder, como está otra vez De gnomos esto, loco Qué pesadilla Los gnomos Vale, aquí vamos a guardar otra vez De los ligotes Y con el cubo voy a probar eso Lo de Lo de planta bambú A ver si se puede o no Te dejo mi viewer Que voy a salir Vale, que te lo pases bien, lite Vale Vale Voy a poner algo aquí para ver Que no veo un carajo Eh Ahí Y lo voy a poner aquí Vale, desde aquí Coño Es verdad Te he activado la mierda esta Este bloque de tierra aquí Vale Tengo que coger el bloque De este de lodo Quita Coño Ardilla Cuadado Vale Vale Se supone que si esto no es un cubo de agua Ya vale No había agua Buenas tardes, tanque de leche ¿Cómo va la cosa? Bueno, tirando Estamos intentando Conseguir equipamiento para matar al primer jefe Pero ahora me he parado un poquito Porque quiero plantar bambú Qué bonito que ya no me haga daño por caída Vale, aquí hay agua Coño, me voy a caer ¡Ah! ¡Coño! Ahora ¿Pero si eres una furrita? Esta sema lo dice Sí, sí, es furrita, eh Pero furrita, furrita No me pongas morro, eres furra Crepo, crepipastero Aparece de la nada Aparece de la nada ¡Hola! Crepipastero Bienvenido, bienvenida Vale, ahora hay agua Se supone que ahí se puede plantar ahora bambú O necesita más agua O necesita más agua A ver, vamos a probar Otro gnomo de mierda, tío Fuera Las plantas de las plantas de bambú En el primer cofre estaba Sí A ver, vamos a probar Es hater de furros ¿Quién es hater de furros? Pero como no lo sé Bueno, tienes orejas de gata Eso es un poquillo de furrería, eh Tienes pelaje en las orejas No lo plantas, tú ¿Por qué no? ¡Ah! ¿Cómo? Pero eso es pared, loco Yo creí que podía plantar bambú Eso es como si fuera una pared Esto no crece si lo pongo Es que esto es pared, tío Esto no cuenta Entonces no se puede plantar bambú El capullo este Si no se deja la puerta abierta Me voy a callar Pero voy a callar ¿Por qué? Donde tengo pelaje ¡Qué guarra! Eso es de furra, también Las furras son bastante guarras Así no te libras, eh Pero voy a callar Bueno, ahí La silla Pared de madera Y creo que ya está Pero esto es un poquito Chiquitito, ¿no? Se me va a agobiar De por su por No hay demás Hola Camilo Me perdí la funa de la zurra Cuando se ha funado la zurra El día que se funa la zurra La funaré yo De momento cuenta con mi protección Coño, se me ha ido Hostia, asimétrico, ¿no? Que le dan tox a la zurra Vale, aquí ya puede vivir alguien más Yo dije supón No señorita rojo Pero si te sientes identificada ya a cada quien Ahí está pillada Ahí está pillada Yo no quiero decir nada, pero ahí está pillada Y el Zunzu se acaba de conectar ahora al final fantasy 3D Deja de farme allá, loco Que ya te has sacado las mejores cosas del juego Deja algo para después Gracias por ponerlo recta Las lámparas No hay simetría Sí, pero entre ellos Están iguales Eso es lo que le importa a ella Si no se pone mala En serio se pone mala Le empiezan a dar como shock Epiléptico Y empieza a echar fuma por la boca Mientras está tirado en el suelo Escupiendo bolas de pelo Diciéndole oscifurra ¿Sabes? ¿Qué te pasa? No me mires así El número de bloques par Para que veas Hasta párrago las cosas ¿Estáis nerviosos? ¿Queréis que ponga una lámpara así y la otra no? Yo lo hago, eh Yo lo hago sin problema Mira Yo por el bien de vosotros Mira Una así y la otra no Todo sea por vuestro bien mental Pobre furra A veces nos pasamos de más Que no se ve feo Bueno, pues entonces Pongo todas iguales Menos esas Una lámpara asimétrica Eso es Esa se va a quedar así Que hace bonito Ya le está entrando sudor de frío Tío ¿Ves? Y está igual Tienen que estar todas iguales Menos las del mercade Que está diferente Lo que voy a hacer Una cosa práctica también Y es que voy a poner Es que no Es que me hace un coñazo Lo hago Y lo voy a hacer A ver Donde está Esto Vale Voy a abrir aquí La enfermera ha llegado Perfecto Tenemos enfermera Gente Voy a poner esto aquí Así puedo saltar Así muy cómodo hacia aquí Y aquí va Y aquí igual Así llego rápido A la cuerda ¿Verdad? ¿Eh? Inteligencia Mente galaxia Por favor no Ponlo bien Hablemos de negocio ¿Qué gano yo? ¿Qué me podéis dar vosotros Para que yo ponga Esta lámpara bien? Si hazlo Es más cómodo Yo ando que No puedo desde ayer Estuve cinco horas Parado Sin sentarme Parado Allí significa Empalmado ¿No? ¿No? Camino Y si mejor Y si mejor Pones un TP No tengo TP todavía No me he cargado Ni el primer jefe Y esta puerta Fuera Aquí Aquí no hay intimidad Aquí no hay puerta ¿Vale? Aquí Las pajas Que las veamos todos Y hace más casa Porque se van a empezar Unir a hierro Ahora Las desplazo También Para el lado Para que tengan También aquí Que si no Lo queda un poquillo raro Haz un plan Así aquí Pogas Y tú sabes Hermano Primo O como Si ¿No? Y esto Es otra habitación Perfectamente Habitable A ver En peores condiciones He visto yo Un grupo de coreanos Pero tampoco pasa nada Parado es estar de pie Parado es estar de pie Aquí también Pero hay algún lugar En Latam Que parado Significa estar empalmado Se me paró Yo he escuchado mucho eso Que al final Deja sin la lámpara No puedo Ah ya le importa La lámpara Ya está Es lo único Que le importa a ella Ah Ven tú y juega a Domingo y la pones bien. Únete al mundo y la quitas y ya. ¿Ves que nos quiere jugar? Otra vivienda perfectamente habitable, ¿no? A ver. Esta vivienda es válida. Perfecto, coño. Perfecto. ¿Eh? El demoledor ha llegado, ¿vale? ¿Quiénes están viviendo ahora mismo aquí? Hostia, ya está ocupado todo, ¿eh? Mira, el pescador, la enfermera, el mercader, el guía. Y el demoledor. Tenemos que hacer más casa, tío. Hasta que haya alguna libre, por si se me une alguien más. Voy a abrir hueco para acá. Y otra más aquí. Y por arriba no voy a poner más, porque si no me suena con el árbol y es muy bonito y no os quiero quitarlo. Si es que al final deja la lámpara, no puedo, unete al mundo y ya. Y el otro, en el dentista, me puse nerviosa porque había un cartel ligeramente torcido. Es eficaz, señorita Rola. Señorita Rola, viendo un cadáver. No, ¿por qué el cadáver le falta un brazo? Esa simetría, ¿por qué existe? Cortándole el otro brazo, ¿sabéis? ¡Fa, fa, fa! ¡Oh, no! ¡Le falta un ojo! ¿Por qué? Sacándole el otro ahí con una cuchara. Mira, es más, mira, mira, esta silla está perfectamente aquí. Pero es que aquí, en verdad, yo creo que a la silla le iría mejor ponerla en este lado, ¿no? ¿O qué? ¡Hola, Hammer! ¿Cómo llegué acá? No lo sé. Suena así, igual, sí, ¿eh? Mira, 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 esta silla. ¡Oh, no! Se ha puesto al contrario, loco. Es asimétrica. Ahora mismo está nerviosa, nerviosa, ¿eh? Ah, ¿con Litter? Pues sí, seguramente, porque me ha hecho rai. Pero vamos, no es la primera vez que estás aquí. Sí, porque no pone que sea tu primer comentario. Yo te recomiendo llevar a la enfermera cerca donde peleas contra bosses. O sea, si te cura así, voy a hacer la plataforma, porque yo lo que hacía antes cuando jugaba en la 1.2, es que hacía una plataforma con suelos de estos de madera que puedo traspasar, para poder ir saltando y esquivar. Y lo que hacía era que lo que hacía una pequeña casita chica con la enfermera para irle dando a apurarme cada vez que pasaba por el lado. Yo digo que hacía una habitación más grande que otra, eso también la pondría muy nerviosa, ¿eh? Podríamos hacerlo, ¿eh? Ahora vamos a poner una más grande, ¿no? Se está irritando, la estoy escuchando. No piques. Ahora mismo está nerviosa, nerviosa. Bueno, podríamos hacer otra cosa, ¿eh? Yo no la había pensado. ¿Y si ponemos... Esta de color negro, tío? Que haría todo guapo, hermano. A ver, ir a negro, ¿eh? Está guapa, ¿eh? Es la sala destacada, aquí. Esa pared sí no me gustó, ¿no hay otro estilo? Pues mira, te puedo hacer una de ladrillo, ¿eh? O pared de nube. Pared de nube suena rechulón, ¿eh? ¿Cómo ve la pared de nube? No sé cómo queda. Y la de nube, Camilo. Se transparenta hasta un poquito el fondo por ser de nube. Y si combinas distintas paredes, ir a lo que puedo poner una sala aquí, que sea entera de nube, ir a. ¿Cómo era, tío? Nube. ¿Estás de nube, bebé? Mira qué guapa. Camilo, se está poniendo nerviosa. Ese es mi nombre, mucho gusto, al menos ten la decencia de poner la habitación que falta arriba la bebe. Es que ahí no va a ninguna habitación, vamos a ver. Aquí no va a ninguna habitación. Este qué bicho, ¿eh, tío? ¿Este quién es? Ay, estas orejas son para oírte mejor. ¿Qué cincuño es este? ¿Me vende? Guía de criaturilla, acompañante. ¡Ah! Este es el domador. Este es el que me dijisteis que se tenía cunis. Gancho de arriba. Se agarra los árboles como una arrecilla, de verdad. Látigo de cuero. 14 daños de invocación. Licencia de gato. Úsala para adoptar un gato para tu pueblo. No tengo tanto dinero, hermano, que te vendo. No tengo algo de carga de dinero. ¿Y el oro? O sea, aquí pone que me da ese sentido de plata. ¿Dónde está el oro? Mira, orejas de perro y cola de perro. Esto está para Lily, ¿eh? La señorita entró. La señorita no entró, no mames. Hola, buena, Chris. El guía está desprotegido. No puede entrar a la casa. Porque le den por culo. Ahora le hago una rampita, no te preocupes. Tométe a decoy. Licencia... Yo es que es una licencia de gato, tú. Pero es que no tengo para vender aquí nada. Mira, esto es fuera. No tengo una para venderle. Quiero oro. Tengo que tener algo para vender. Mira, para que no se ponga nervioso el camilo. Le voy a poner una rampita al capullo, desgraciado este. Hermano, si no te quitas no puedo ponerla, ¿sabes? ¿Sabe usted? Hijo de puta, pues ahí te vas a quedar hasta que te quites. Bien, aquí he echado el ratito en la terraria. El mercadambulante ha partido. Porque le den por culo. A ver. Hay algo por aquí que podamos vender para sacar dinero. El cobre no lo quiero. El cobre no podríamos vender. Tengo que tener explosivos por aquí. Esto, por ejemplo, lo puedo vender. Esto lo puedo vender porque tengo otro. Y esto lo puedo vender. No lo voy a usar. Ah, pero es material. Te voy a guardar uno, por si acaso. Ay, coño, me caigo. Mira, ya está aquí en su sitio. El perro. Ya está así. Y esto ahora con el martillo le doy. Ay, mierda. Uy, que la chileando. Ahí está. Esto lo pongo como estaba. Vale, con el piquito. Piquito este. Y este. Ah, ya está. Ya tienen unas caleras de puta madre. ¿Qué? Es que dudáis de mis dotes decorativas. Ay, yo no entiendo qué motivo he dado para que la dudéis. Eh, ¿qué íbamos a hacer? Me ha dispersado. Ah, vender. Tengo que hacer más casa porque ya estamos otra vez llenos. Esto. Pa' ti. Esto pa' ti. Esto. Pa' ti. Dos de oro, tío. Yo quiero el gato. Guía de que hay criaturillas acompañantes. Evita que hagas daño a las criaturas mientras está en el inventario. Qué cosa más rara, ¿no? Yo no dudo. Yo al menos pongo las cosas simétricas. Yo dudo de todos los terrícolas directamente. Entonces sí duda. Pero de todos, no solo de ellas. Pero yo no soy terrícolas. Yo soy una liche. O sea, de mí no estás dudando. Vamos a poner un cofre por aquí. Vamos a coger un cofre de los de abajo. Lo vamos a poner ahí. Y va a ser cofre del dinero. Y ese cofre cabe que vayamos a salir y guardamos dinero ahí. Así no lo perdemos. Porque el cerdito Usha no lo tenemos todavía. Este, por ejemplo. La más bonita. ¿Naciste en el planeta Tierra? No. No soy de la Tierra. De hecho, no estoy transmitiendo desde la Tierra. Vale, ¿dónde ponemos el cofre? O sea, vamos a poner aquí a la guía. Toma, chulo. Y guardamos el dinero aquí siempre antes de salir. Y vamos a ir a la jungla. A liarla. Que tenemos un látigo que hacernos. Ah, pues entonces vale. No dudo de una no terrícola. ¡Ay, quítense, güey! Mira, el zombi con el chumasquero. Me va a dar. ¡Oh, largó ya! Eso es bueno. Para combinarlo más adelante. Coño, que de estrella, ¿no? Que hay lluvia de estrella. En un momento cogío. Coño, 12 tengo ya. Voy a tener maná al máximo dentro de nada. Cuando tenga el maná al máximo, vamos a dejar la estrella para hacer cosas de decoración. Lamparita de cosas así. Mira, 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 la estrella. Sabe que necesito farmeo. ¡Ay, quítense! ¡Ay, quítense! Coño, es que quitan bastante la jungla, ¿eh? Los cabrones. A ver, por aquí hemos mirado ya. Por aquí hemos mirado ya. Lo suyo es mirar por el otro lado. Vamos a mirar por el otro lado. La otra cueva. Vamos a mirar por el otro lado. Vale, vamos a tirar por aquí. Este cofre ya lo miramos antes. Piquita más, por cierto, la pistola esta. No, quítame la espada. ¿Qué es eso? Me he tomado algo, ¿eh? Me he tomado algo sin querer. Gravedad, me cago en mi puta madre. Que he gastado la botella de gravedad, tío. Sin querer. Hola, Falcon. Gracias por seguirme. Bienvenido, bienvenida. Que te lo pases bien. Y que sea leve aguantar a esta panda de cabrones. Vale, por aquí sí he estado yo. Lo que no he estado es por este lado, por el derecho. Vamos a picar esto, ¿eh? Vamos a picar esto, ¿eh? Vamos a picar esto, ¿eh? ¿Eso es pegués piedra o qué? Hierro. Me sirve también. Me ahogo. Vamos a subir. Hierro es que tengo a rebosar, ¿eh? Un cubito de miel me llevaba, ¿eh? Un cubito de miel. Yo tenía el cubo por aquí, ¿no? No me jodas que no me lo traíes. Vale, me mata. ¡Ah! No me traí un cubo, ¿en serio? ¿Me estás queriendo decir? ¿Lo he dejado por allí guardado? Me cago en la puta madre. Bueno, ya vendría por miel. Es que lo suyo sería también hacerme una colmena en casa. Y ya, otro cachorro de tiburón y todas esas cosas. Me había llevado para venderlo, más que nada. Esto me viene bien. Aquí abajo hay otra colmena, ¿eh? Esto solo es complicado, tío. Esto te mete en unos rayazos. Como te cojan bien. Encima su drop es difícil que te lo den los cabrones. Oh, mira, aquí hay más colmenas, ¿eh? Vamos a mirar a ver qué hay aquí. Es verdad, coño, que salían putas abejas de aquí. Eh, ahí hay colmenas, ¿eh? Vale, pues ya tenemos una localizada. Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Que me ha caído una roca o qué? Me ha dejado tibia, ¿eh? Hostia, no, los bichosos de mierda, no, tío. De aquí lo voy a matar, si es posible. Bien. Hostia, que de piraña. A cambiar el sonido, ¿eh? Eh, ahí hay cofre. Me sirve. Coño. Otro tritinator de estos. Es que ni me cabe, tío. Es que ni me cabe. Qué tiro. Qué tiro, tú. El bloque este de agua-nieve. Y la puerta, toma por culo. Esto ya la haré. Vale. Vale. ¿Y qué más puedo tirar? La pared está de madera, el nabo. Y estas flechas no sé qué hacen aquí, tío. Deberían de estar aquí. Ah, es que no cabe. Eh. Vale, a tomar por culo. Ya tenemos hueco. Hostia. A tomar por culo. A sopar las partes. A ver, por ahí hay algo. ¿Qué hay ahí, tío? Oh, estos son altares de eso, de la corrupción. Eso más adelante hay que partirlo. Bastante más adelante. Oh, esto me lo llevo. ¿Qué onda, Sema? ¿Qué decidiste hacer al final? Ah, pues, mirad. Estoy explorando la jungla porque las islas del cielo las he mirado, ¿vale? A ver, todavía puede haber aquí más. Y aquí todavía puede haber más, pero me mataron aquí unas arpías. Y el desierto lo he estado mirando, pero mira, ¿ves? El desierto que yo tengo es un oasis. Y no hay nada debajo. Y el otro desierto lo he mirado por si acaso. Pero el otro desierto, ¿dónde está? Aquí es otro oasis, tío. No tienen nada debajo. Entonces, ahora estoy en la jungla. Pero ya tengo a... Aquí está. A la zoologa, la tengo ya unida. O sea, también se me ha unido el pescado y unos pocos más. O sea, estoy explorando un poquito la jungla. O sea, también se me ha unido el pescado. Por favor, ¿puedes subir? Gracias. Eh... Vale, ¿por dónde vamos ahora? Coño, ¿por qué no salto? Ahora. Pues la miel esta, vejí. La miel evitará que saltear, tú. Estas tatuas buenas, tú. O es de estas mierdas. Estatua de marmita. No sé qué será, si servirá para algo o no. Pues la gente está aquí. No sé si tu miras que saltear. Pero ya no saltear. ¿Cómo si te lo saltear? ¡Puedo pasar la gente! No sé si tienes que decirme. No sé si no salta el campamento. No sé si no saltear. No sé si. ¿Sus una misura. Por aquí fue por donde morí la otra vez, ¿no? ¡Cobre perro! Aquí no hay nada, ¿no? No Por aquí abajo no miré Voy a coger esto Hierro tengo a rebosar, ¿eh? Dios, ¿quién me está disparando? Qué pesadilla, tío ¡Ah, el enline de mierda! Ese fue precisamente el que me mató la otra vez Aquí hay otra colmena Eso es bueno, así sabemos dónde está Vamos a bajar Vamos a mirar primero y a la izquierda Les quiero La plantita esa Que la necesito ¡Coño! Vale Más esporas de la selva Dale, vamos a bajar por aquí abajo ¿Qué hace, hermano? Quiero explicar ¿Qué hace, Kika? Vale Vale, más aguijón Más semillitas Por aquí hay más caminos ¿Vale cómo llevamos el mapa? Increíble que ya tengamos Tanto de selva explorado Cuando vamos todavía con una armadura guarra de madera ¿Qué hace, Kika? Joder, hermano Que me matarán aquí Espera un poquito A ver si me curo, ¿no? Madre mía Lo que hay ahí fuera 15 segundos más 15 segundos más Que como enseñar la cabeza Me va a dar un puntazo El cabrón Ya ¿Me curo? ¡Uh! ¡Para arriba! ¡Es para acá, Shurri! ¡Me te voy a contar una cosa! ¡Hala! ¡Al nabo! ¡Oh, Tuncheno! ¡Me viene como pollita al culo! ¡Vamos a tirar alguna mierda! ¡Pared de piedra! ¡Al nabo! El Tuncheno ¡Para adentro! Por aquí sigue el camino ¡Oh, fuf! Más bichos de estos no, tío ¡Dejarme ya! ¡Coño! ¡Oh, tío! ¡Hostia! Esto es explosivo Voy a quitarlo Ahí está Si no, la palmamos ahí Más hierro, tú ¡Andale! Me van a dar platino O algo útil Más hierro Tengo ya ciento y pico Mira dónde estaba el TNT Ahí está, quitado ¿Esto qué es? ¿Esto qué es que no me deja...? Mira, nada de cobrar Pobre la chupa Tranquilísimamente la chupa ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Eeeh, eyh, eyh, eyh! ¡Eeeh, eyh, eyh, eyh! ¡Ahí puedo ver algo! ¡Eeeh, eyh, eyh! ¡Quita! ¡Quita! A ver Vamos a hacer espacio ¿Qué quitamos? Bloque de arcilla Al nabo A ver qué hay aquí Garra de bestia Aumenta el 12% de velocidad Cuerpo a cuerpo Permite el uso automático De las armas Cuerpo a cuerpo Más 2% de daño Esto me lo llevo Y vamos a quitar Este Este lo vamos a sustituir por eso Ya está Una monedita de oro Poción de gravedad Vente, hermana Y esto ¿Qué puedo tirar de aquí, tío? A ver Bloque de tierra Escúchame Fuera Vale Y le voy a poner una luz De las mías Para yo saber Que estaba aquí Y ya vendré A saquear Los ladrillos Eso y todo Pero ahora mismo No tengo espacio Por aquí había El robofre, ¿no? Lo he visto antes De refilón Mira, ahí está Arriba ¿Qué tienes? ¡Ojo! Las botas de Hermen Hermano ¡Qué rico! ¡Papá! ¡Qué rico! ¡Qué tiro, tío! ¡Qué tiro! ¡Qué cárcel! Lo voy a dejar aquí guardado Hostia, como es Encima me doy el sombrero Ya me parto la polla No me la ha dado No me la ha dado Hubiese sido la pollita ya Yo para acá, hermano Yo para acá, hermano Ahí Oh, otro corazón ¿Eh? ¿A partir de cuántos corazones Me puede respawnear Un boss por la cara Si yo invocarlo? Porque es que yo creo Que estamos cerca ya Y nos vamos harta De reír Como me aparezca un jefe Y me parta la cabeza ¿Eh? ¿Qué me está pegando, tío? ¿Otra vez? Otro mierda De hecho, tío No lo voy a usar por si acaso Otro, tío Es que me están provocando Me están provocando ya Oh, sí Yo robo para aquí Ah, no me huya, perra Ven Ven Oh, mira que la cosa está ahí aquí Qué de cosita, papi ¿Qué es esto? ¡Masa! ¿Se puede mejorar con antocha? Que me están cortando No sé, lo de la antorcha No lo entiendo Pero me la voy a llevar Pero no sé qué tirar ¿Qué puedo tirar, tío? ¿Qué puedo tirar? La granada La granada la voy a llevar aquí Lo demás Coger todo Mi buena simetría ¿De qué estás hablando ahora, Camilo? ¡No! ¡Ah! ¡Hostia! Casi lo pulso La podría haber liado Un gordo ahí, eh Yo creo que la señorita Role Me gustaría más la casa Si está toda inundada Yo creo que también Podemos mirar a ver Qué podemos hacer por ahí Qué mirada con esa cara Le podemos poner un charquito, ¿no? A uno de los pisos Así en decorativo Hostia, no me van a matar, hermano Me han matado antes de curarme ¡No! ¡Ay! Ya, esto no me caben ni las estrellas, eh No me caben ni las estrellas, tú De como llevo el inventario Ahora mismo, tío ¿Cómo llevo el inventario, tú? Te jode, encima de todo ¿Esto qué es? Atacándome ahí de gratis La karma de la simetría La karma de la simetría Pero jódete que la casa Sigue siendo simétrica ¡Ah! Lo he echado todo dentro Sin querer, tío Que me desordenado el inventario, tío Pero ya está, ordenadito A ver, ¿qué podemos quitar? Es que las botitas de Hermes Son las botitas de Hermes El karma siempre va a mi favor No lo creo Pero vale A ver Un cofrecito para accesorios Este mismo Yo no tenía otro Ya para accesorios ¿Eso? No Ya te vamos a hacer una cosita Eh, guardar rápido Vale Ahora vamos a mirar Yo no tenía uno Que era de los accesorios O era este Creo que es este El que estaba destinando yo a eso A ver Tenemos una argolla Las botas de Hermes Esto Que es la aleta Que por cierto Aleta ya tengo aquí una Pero sin usar Un errete Ahora de arma Tenemos esta masa Que la voy a guardar también Las flechas estas son buenas, tío Y hace también un baúl para la munición En la jungla Que es Aquí La enredadera La puma de arpía La voy a poner también por aquí Plantas ¿Plantas tenemos? Creo que no Pociones Pociones Si tenemos aquí Para guardar Si nos hacemos una armadura en condiciones No le podremos al jefe Es que tengo una armadura de mierda De madera Si no Yo creo que le podríamos ¿Qué va a hacer de la munición? Esto para adentro Esto para adentro Y creo que ya está Uy con los gnomos Que mierda Vamos a hacer otra zona de nubes Venga aquí Que he dicho Que le ha gustado A Lili Oye Deja de beber De mi mosche ¿Qué pasa aquí? Me está robando Plataforma de miel Vamos a poner unas plataformas de miel aquí Me quedan resulonas Mírala Mírala que guapa Los dorados Y los blancos Una mesa de trabajo Una silla Por poner cosas asimétricas Pero si es que la asimetría también es bonita Que dentro de una se va a tener que una y otra Voy a recortar aquí un poquito el cerfe Ahí está Creo que os quiero quitar esta rama Tío Si no habría aquí otra más Así que seguiré para arriba ahora Para arriba hay hueco de sobra Esa vivienda es habitable, ¿no? Vale, perfecto andi Los textos Los textos El 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 Voy a hacer una de estas Voy a empezar a hacer lo que hemos dicho La zona de lucha contra el jefe Porque estoy viendo que voy a tener que pelear ya contra él Y Mara, aunque sea la armadura de hierro Aunque sea esa, yo que sé Podemos luchar contra el jefe Arriba del todo, eh Hago la zona de pelea del jefe aquí Y la desplazo aquí a la derecha La pongo por aquí encima Le pongo una entrada Porque aquí no había rama, ¿no? No, aquí no había rama Le pongo una entrada por aquí 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 No, aquí no había rama Nunca más claro con la longitud de cuánto ponerla, tío ¿Qué ha pasado? Ha sonado un boom Ha sonado una explosión, eh ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Gracias! Detubscribe Orca Creo casi que estaría bien Ordadura Ah!! Uhuhuhuhu Casi me pegó el castañazo Ah, ah, no me vi Ah, ¿Por qué? No tengo daño porque ahí ya se me había olvidado jajaja jajaja Que estoy enелен Jajajajaj… ¡Guay, quería tener un infarto que yo te la he visto! ¡Por qué coño! ¡Ah-Ai! ¿Por qué me caigo tanto, tío? vale vale, y cada X cada X, yo recuerdo que cada X había que poner un bloque normal ¿no? pero yo aquí para poder poner una antorcha creo yo que era, ¿no? o ya si se podía poner, es que eso era antiguamente cuando yo jugaba o ahora si se puede poner aquí en el tablo la antorcha ahora si se puede así se pone mi corazoncito cuando chilla ¿cuál? ¿cuál que Camilo? ¿sabes cuánto es harto? mira, más o menos está bien ¿cuál X? ¿qué X? yo no te he dicho nada de X, ¿no? ¿qué he dicho yo de X? yo no he dicho nada de X debería ser la más larga, que sí para tener más espacio para correr y Ya ni voy a ir alargando más De todas formas O al ojito yo creo que Con esto sobra Lo que sigue voy a poner Más antorcha Porque no voy a ver un carajo Hola Unbiet te llamo Hola, bienvenido, bienvenida Unbiet Vamos a poner antorcha Porque si no no voy a ver un carajo de noche Y se pelea contra los bosses de noche Es verdad, no lo había leído ¿Te estás pasando terraria por primera vez? Esta versión sí Yo jugué en la 1.2 Hace ya Muchísimo Entonces esto es Y esa explosión, loco Entonces todo esto es nuevo para mí La forma del mundo como está y todo Coño, baja de la cuerda A ver, vamos a mirar los accesorios A ver cuál me cambio Las botas de él me las necesito Ella es el master Es que cuando yo jugaba La 1.2 creo que era Es que no me acuerdo la versión Pero bueno Estaba totalmente diferente a como es ahora ¿Cuál era la de lo? Esta Que por cierto Voy a guardar esto 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 Y esto A ver, las botas de él me las quiero, tío Que me quito Cancelar daño por caída Aumenta la altura de los hartos Permite flotar en el agua Pero me da más 4% de daño Más 1 de defensa Esto es para escalar Aumenta la velocidad de cuerpo a cuerpo Permite el uso automático de las armas C cuerpo a cuerpo Esto es para aumentar la velocidad De cuerpo a cuerpo Y me da daño, tío Quito el globito de mientras Cuánta diferencia de salto tengo Uff, no sé yo Ya me he acostumbrado al globo Bueno, de mientras tanto Puedo quitar las garras de escalada Ponerme las botas Yo me ando Pasando terraria Con la clase más difícil Invocador Y ya voy por plantera Yo quiero ser invocadora Lo que pasa es que todavía No he encontrado nada para hacerlo De hecho Estoy Estoy sacándome Materiales de la jungla Todavía no me he cargado ningún boss Pero me estoy sacando Materiales de la jungla Para hacerme el látigo Y ya puedo A ver si consigo Alguna invocación En algún momento Es que no sé Cuando te la dan Minerales de platino Y yo aquí Con el minerado de platino Incima Invocador No es la más fácil Yo no sé Si la más fácil O la más difícil Pero a mí Es la que más me gusta Yo en la 1.2 Es que no sé Que versión era Creo que era tiradora Creo que me la pasé Con tiradora Con la minigun Esta El minisharp Y esas cosas Pero bueno Cuando yo empecé a jugar No había ni clases Creo que no había ni clases ¿Dónde están los minerales? Tío Aquí Tengo que poner En serio Tengo que poner unos cartelitos O algo Porque es que no veo ¿Dónde está cada cosa? Puto el gnomo Has derrotado 25 gnomo Me pone ¿Verdad? Minerales de platino Aquí 7 Me he hecho 17 Nada más 32 Es la que menos defensa tiene Y sufre mucho Al inicio del juego Pero al inicio ¿Puedes cambiar el nombre De los cofres? Sí lo sé Lo sé Es flojera Más que nada Y yo es que pido un montón Pido un montón De platino Me debería hacer pico ¿Verdad? Para tenerlo ya Que el que tengo Es de hierro 59% de potencia De pico Me sirve Flojera Y hacer asimetría Para molestar a la señorita Ro Eso siempre Molestar a la señorita Ro Eso es mi religión No me voy a poder hacer Tampoco El equipamiento De tu seno ¿Verdad? Voy a coger de hierro Por si acaso Porque me veo con el set Completo de hierro Para el primer jefe 45% ¿Y qué requiere Las armaduras? 15% 25% Ya serían 40% Ni de coña De hierro si me da Para ser completo Revolución Revolución Hola Snake Hola Crystal Gracias por la raid Está simpática Hoy Siempre Siempre Molestarte En mi pasión Me voy a hacer Todo el hierro Que pueda Me voy a hacer Set completo De hierro Es que no me da Para otra cosa ¿Qué hago? Por tener más defensa Es que 7 1 Este 3 Pero porque lo encontré Por ahí 1 Y esto da 2 3 Y 2 Está mucho mejor Gracias por seguirme Smoke Danny Bienvenido Hacemos una pregunta Pregúntame Vale Hace esto Esto Y esto Hay bonus de conjunto 2 defensas Perfecto ¿Por qué parece Que tienes voz de hombre Y mujer a la vez? Porque si Futanari Tengo una tula Así de gorda Cuiden mi gatito Me voy a descansar Vale Cristal Que descanse Hostia Terraria Así Aquí Vamos a guardar Aquí Esto Esto Y esto Gris Como te gusta ¿Dónde está? Aquí Aquí Yo creo que ya le podríamos ¿No? Vamos a probar A ver si con la altura de salto Tenemos Es suficiente Con la que tenemos Para Bueno, me he llegado A quitar la altura de salto Ah, el globo me lo he dejado Entonces, perfecto ¿Que es de día? O de noche ¿Y cuánto queda de noche? Eso lo voy a vender Tío No sé ni para qué lo tengo ahí Tú Tienda Que ya tengo uno Repes Y esto igual Que ya tengo otro No tengo ganas de cambiarlo ahora mismo Cuidado con la soñita rosa Que clava cuchillo Porque no le gusta la simetría Mira que bonita la casa Que asimétrica Que perfección Mira, he puesto el detalle De que esta antorcha No está en armonía Con las demás Esto de nube Y esto de nube Y las de esto de miel Porque a Lily Le encanta la asimetría Prefiero cuchillo Que otra cosa Una buena puñala En el pechito Siempre gusta Siempre Vale Vamos a coger una De esto de invocación Para los ojos Y vamos a probar Reventarle la cara A los ojos Ay, coño Me caigo ¿Dónde está el otro oso? No lo veo Yo lo tenía por aquí guardado Aquí A ver cuánto queda de noche Uf, está ya casi al final Vamos a esperar El siguiente día completo Pero yo a ese bicho Me lo tengo que cargar ya Que tengo ganas Mientras tanto Vamos a agrandar más La plataforma Me caigo No lo veo Me caigo Me caigo No lo veo No lo veo Ya voy a poner una antorchita aquí Que alumbre bien Otra aquí La paz nunca fue una opción Revolución Procede a crear una guerra ¿Qué coño ha pasado para que diga eso? Yo tengo amigos que ya Te habrían hackeado el terraria Por ponerlo simétrico Esa lámpara Me gusta molestar Las cosas como son Yo me despido Bye, vale Camilo Que te lo pases bien Que te sea menor día Que hagan muchas cosas Perversas y no perversas Me irá a viajar Que viva la simetría Ahí está mi Camilo bueno Entendible La tengo literalmente al lado mía Si ella quisiera Me puede pegar una puñala en el pecho Y tomar el control del canal Lo que pasa es que Que doblo el cuchillo Porque la tengo durísima Vamos a esperar Vamos a esperar diita entero De hecho vamos a ir haciendo otra pasarela Otra pasarelita Por si tenemos que seguir saltando Porque el boss Porque el boss Vuela Y para esquivar Le voy a tener que ir saltando ¿Cuánto he puesto? Por cierto Una, dos, tres Cuatro, cinco, seis Seis de altura ¿Por qué no te juntas Con el Santi? Lo que mira el Santi ¿Eh? ¿Quién es el Santi? No lo pillen Santi, ¿quién eres tú? Ay, que me caigo Vale Antorchita resulona Joder, que pesadilla ¿Eh? Andamos Eh, otra aquí Y otra aquí Que estoy iluminadito Cuando esté peleando Creo que había Que habían puesto Incluso en esta versión nueva Bueno Lleva desde hace bastante tiempo Porque yo llevo sin jugar Un siglo Pero creo que habían puesto De que algunos NPC Es mejor que vivan En otros territorios ¿No? Creo que hayan puesto Uno que se conseguía En la jungla Que si le hacía Las casas En la jungla Te vendían más cosas ¿No? Algo de eso Que leío yo Ya sabes ¿Qué te digo? Que mientras se hace De noche Vamos a mirar Lo de las islas flotantes Que queda por mirar A ver lo que tarda en venir Y la harpiada por culo Ya vienen ahí Pesadilla De verdad Hay un bicho Más molesto Aparte de los gusanos Y las harpías ¡Yup! ¡Ohhh! ¡Ohh! No le di a ninguna, tío ¡Ah! El chorro de arpía Que llevo detrás, hermano ¡Eeeh! ¡Una! ¡Bien! ¡Bien! ¡Imán celestial! ¡Aumenta el rango de recogida de estrellas de maná! Un poquito caca esto, ¿no? ¡Oh, vale! ¿Qué ha quedado pegándole con el pico, loco? Dependiendo de su felicidad te venderá las cosas más caras o baratas Incluso te pueden vender un teletransportador Un teletransportador como a su zona o algo de eso Cuando yo jugaba había teletransportadores en plan de fabricarlo tú mismo Pero haciendo tus cositas con los cables y esas cosas Que eran un coñazo de hacer y de hacerlos funcionar A ver si tienes un sistema de felicidad Tienes que vivir con el que vivan o en el PC con el que vivan Se ponen más felices o molestos Entonces no pueden vivir todos juntos como antes Yo los tengo viviendo todos juntos Hostia se me ha gastado Se me ha gastado la poti Voy a beber otra Eh, ahí había algo, eh Me ha aparecido de algo Sí Vaya tela el ojo de halcón como es Otro imán de mierda, tío El amor a la basura Vaya cuadro ¡Vaya! ¡Gracias! Madre mía, he rozado el suelo No va a haber ninguno más Me da pinta de no Qué pinta de que no, porque esto ya es el final del mapa No sé que haya una isla aquí, en lo alto del océano No hay más, no, no hay más Voy a mirar si está el cofre Sí, está aquí Eh, pues vaya mierda Caña para respirar y demás Pues nada Pues nada ¡Gracias! Bueno, el que había dejado por los accesorios Es que siempre estoy igual Tengo que ponerle nombre y ordenar a cada zona Aquí Voy a guardar esto y esto Y esto Yo se encuadro aquí mismo Más cofre Asimétricamente colocado Lo que vamos a cambiar es esta mesa Y esta silla Por estas que hemos copiado de allí Que están dos ulas ¡Pam! De nube Y estas de aquí, vale Vamos a poner esta Y esta Hermano, ¿te quitas de en medio? ¿Cómo te gusta provocar? Es que a mí siempre me va a gustar provocar Tú no me conoces ya Esto lo voy a poner aquí Por si tengo que usarlo Para pelear contra Este capullo Este Pociones Vamos bien Los champiñones Los voy a guardar Vale Y nos vamos para arriba Que ya va a empezar la bulla Te gusta antojar Siempre Que hablando de antojar Dentro de poco voy a subir un dibujo nuevo A mi sesión no soy forward de discord Y aparte Voy a empezar a poner pegatinas a la venta También es chique En red babel Que no sé si es bueno o no Pero es lo que hay Vale Namase a la de noche invocamos Y nos liamos Y nos liamos a meterle trayazos fuerte Al ojo Que rico está el moste a sujo, eh En serio También va a haber peces De estos voladores A da por culo Pero en el momento no había podido elegir yo Pero en el momento no había podido elegir yo Debería ponerle por aquí arriba también una zona a la enfermera Rollo aquí Una casita aquí a la enfermera Y cada vez que vea que estoy chungo de vida Vengo aquí corriendo Me curo, pon y salgo Y sigo peleando contra el boss La enfermera es muy útil Vale, nada más cambia la música lo invoco Vale, puedo invocar ella ¿Ya es de noche? Es que no se ve nada Como está lloviendo La enfermera es mucho más cara Como para hacer eso La nerfearon Joder, tío Nerfean todo lo bueno ¿Le podemos callar o todavía no? Vaya en line chiquitito Me ha dado un oro en line, ¿sabes? Fuerte ya, ¿puedo probar? A ver No, todavía no me deja Pero ya están saliendo zombies Ya debería de dejarme, ¿no? Vale, ahora sí Ya está aquí Oh, le han puesto barritas de vida Y torresulonas Eso no estaba cuando yo jugaba Salía esa La de debajo del cuerpo Pero ya está Lo veo más sencillito Que cuando yo jugaba No se menea pena ¿O es que se tenía que transformar? Tampoco quita mucho, ¿eh? Vale, sí se transformaba Pero vamos Tampoco quita gran cosa, ¿eh? Es que me lo tanqueo Y todo si quiero Otro Es que me voy a invocar otro ¿Cómo me voy a meter otro Por el culo ahora mismo? Hasta eso lo pusiste asimétrico Navajazo El que puse asimétrico, coño El puente Es que me he quedado sin madera ¿Qué hago? Ya lo continuaré ¿De hecho? Claro Es que estoy jugando en fácil Estoy jugando normal A ver, no lo he puesto en experto Porque hace ya muchísimo Que no juego ¿Qué quiere que me reviente? Si queréis Cuando me lo pasen normal Pues lo ponemos en experto O nos descargamos mod Lo que prefiráis Lo que prefiráis ¿Dónde está? ¡Vamos! 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 Con los materiales de este me podía hacer pico, ¿no? ¡Vamos! Matando al devorador del mundo. Esto es el devorador del mundo a cedo con dinamita, ¿no? ¿Era? O con dinamita no era. A mí me suena que era con dinamita. A ver... 136 de mineral endemoniado. Vamos a probar otro más. A ver si nos da tiempo. Y el ojito que nos queda lo guardamos. ¡Vamos! 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 Me estaba dando algo y no sabía el qué. ¡Vamos! 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 ¿Qué coño es esto? Consumible. Usala para adoptar un gato para tu pueblo. La licencia se teletransporta al servicio de entrega gatuna. ¿Y esto qué va? ¿De que ahora nos van a traer un gato? Yo quiero un gato, ¿eh? Cora de zorro y orejas de zorro. Nos podemos convertir en furras, ¿eh? ¿Esto qué es? Cancho de ardillas. ¿Y esto qué es? Criaturitas acompañantes. En fin Vamos al yuque y eso Y vamos a quemar todo el mineral que no ha andado A coño A ver Aquí está Oye, tengo para tener más manají Pues sí A ver Que cositas nos han salido Mira, nos ha salido el arco El asha Y el azote de la luz Que es una espada Malestar ¿Esto qué es? ¿Un yo-yo? Y el pescador de alma 20% de poder de pesca A la pesca también le tenemos que dar caña Lo vamos a guardar Para cuando derrotemos al devorador No puede ser que se va Este, mira Me voy a cambiar el nombre Cambiar el nombre Minerales Vea Señalarlo sale Esto ya es maravilla Cambiar el nombre Accesorios Este es Ya pone Dungla Y otros Esto es mierda Aquí Uy, me da orden a objetos Pero da igual Cambiar el nombre Plantas Y Semillas Y este Vamos a ponerle Otis Maete El gato Ha llegado Ahora lo vamos a mirar Munición Vamos a mirar el gato Ha llegado ya Escuchame Como en vez de un gato Sea un furro Lo he hecho de la vivienda Yo no quiero furro Yo quiero gato ¿Dónde está el gato? Que yo lo vea Ay, la estalla arriba Un gatito blanco Me siento insignificante ¿Le he dado a mascota? Que me ha dado un logro ¿Qué se supone que hace eso? Que ahora sea mi mascota Y le puedo poner a vivir con quien yo quiera Lo voy a poner con el furro Hostia, esta no se siente a gusto con mucha gente Ni con Tim y el pescador O sea que a esta le deberíamos de hacer una casita En el árbol o algo Y apartarla de los demás Le podríamos hacer una casita por aquí Aquí arriba Y que estuviera ella sola De hecho lo vamos a hacer Se la podríamos hacer de madera viviente Ya que estamos Para que le quede todo guapa Opa, el Travel Inmersion ¿Dónde está? No he visto Ah, está allí a la derecha Ya lo A ver si da algo guay Piel de tigre, caca Horquilla de corazón, caca Horquilla de estrella, caca Capa de ladrillo Me Me Esto no sé lo que es Poster es caca No dan a guay Vamos a hacer lo que hemos dicho Vamos a hacer una casita de madera viviente Para que quede guay Ahí en el árbol A la furra Y le ponemos el gato con ella Aquí está Consume madera Coloca hoja Mira, nos vamos a llevar esto Y esto Para colocarle hoja y madera Para que quede guay Ya, tengo aquí una semilla Que no he guardado Semillas corrompidas El driade ha venido Bien, bien El driada Esa te ponía un Un bufo alrededor Lo que no sé Que hace ese bufo Ese, ese bufo Que hace, curarte O que hace Bendición de la driada Que ponía Es que la ha quitado La perra A la furra Le puedes poner Junto a la guía A la furra La voy a poner ahí En una casita aparte Además queda guay Así en una casita de árbol Temáticamente le queda bien Ay, coño Me caigo Vanita de madera viviente Esta es la que ponía La madera, ¿no? Sí Una casita aquí Re chulona Así Y así Y la cerramos por aquí Y le vamos a poner Un poquito de hierba Por aquí Para que quede resulón ¿Qué te pasa con el gato? ¿Estaba en la ventana? Ah, sí Ya le vamos a poner Teníamos mesita Y cosas de madera viviente Creo, ¿no? Pero te la puedo fabricar aquí, ¿no? Con madera normal De hecho Estoy por llevarme esto Y ponérmelo arriba Porque en total Es para decorar ¿Me puedo llevar esto Y ponérselo de adorno a ella? Sí Yo creo que sí Se lo vamos a llevar Directamente allí El telazo Lo vamos a poner aquí En plan decorativo Y le vamos a hacer Parola de madera viviente Candelabro de madera viviente Vamos a hacerle primero Una mesa Y la banco de trabajo De madera viviente Hay una mesa Normal y corriente Pero tengo que hacer un banco Antes Eh, aquí está No, está un aparador Mesa Esta Le ponemos una mesita aquí Y una silla De madera viviente aquí Y vamos a mezclarle Entre paredes Le vamos a poner paredes Y un poquito de hojas también Para que quede todo guapa Así Un rollo árbol Y una aquí suelta Y las demás de esto Va a quedar guapa, eh Admitirlo ahora mismo Y ahora le vamos a poner Un candelabro De madera viviente Pero vamos a poner aquí Encima de la mesa Que queda todo guapo Mira Ay, lucecita guapa, eh Y esto es habitable ya, ¿no? Es válida Perfecto Pues tú Y el gato Vaya a vivir Aquí En la casa más guapa Y vamos a hacer Una farola De madera viviente Y se la vamos a poner aquí En la entrada Y quitamos esta mierda Eso no me molesta Que no sea simétrico Porque es un árbol De libra Pero está guapísimo No me jodas Mira 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 que nivel De decoración Así Tiene que quedar Todas las casas Esto es provisional Esto lo voy a ir demoliendo Según le vaya haciendo Las casas a cada uno ¿Sabes qué opina ahora? Felicidad Me encantan los animales Así que el bosque Es el mejor lugar Del mundo Viva Ahora mismo Están más felis Entonces, ¿no? Cora de lagarto Y orejas de lagarto Me vende ahora Le deberían ir comprando Las coras Y las cosas esas Para tenerlas de decoración Vale, y al estar ella allí Ahora aquí tenemos Otro hueco libre, ¿no? Sí Así que otro más Se puede unir Si quieres Vale, con los explosivos Era con lo que Reventábamos La zona de allí De la corrupción Vamos a ir a puro explosivo Para allá ¿Dónde está aquí? Mi compi No coño el dinero Vamos a cogerle Unas 29 de estas Y 8 de estas Por cierto Un cofre de madera viviente Le podríamos poner aquí También a ella Y así guardamos Todas las cosas De madera viviente Y todo eso Se lo ponemos a ella Aquí Pues no puedo hacer Un cofre de madera viviente Si no lo coge de abajo Que abajo tenemos No, pero bueno Lo cogemos de abajo De abajo tenemos Antes corta el esmolotodo Cómo se hacen Yo no sabía ni que existía eso Si me dices cómo se hacen Lo hago No, pero bueno Vale, aquí guardamos esto Esto, pares de madera viviente Y ya está, ¿no? Por ahora Vale, eso aquí Lo voy a quitar en medio Es mercadería ambulante a partido Pues vete en la voz, colega ¿Cómo se hacen los cócteles molotov esos? Uy, he matado una ardilla sin querer ¿Y el pescado? ¿Tiene algo a la venta? No era él el que te vendía la red No, él lo que tiene son las misiones ¿Se hacen con antorcha, seda, slime y cerveza? Es que no tengo ni cerveza Ni seda De hecho no me acuerdo Sé que era con la telaraña Pero yo no me acuerdo cómo se hacía eso Ya ve que de todas formas El devorador, yo no lo recuerdo muy chungo Era sencillito Era más bien sencillito Creo que se me hacía más fácil Que el que acabamos de reventar Que por cierto Ahora vengo Voy al baño Me meo 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde coño? Hostia, ¿y esto? ¿Y esto? ¿El cielo así? Qué bonito, ¿no? ¿Esto por qué es? Qué bonito. Son como linterna, ¿no? Voy a ver la de arriba. Cada vez que mata a un jefe ocurre una noche de linterna y te dan algo especial por la noche de linterna. Te aumentan la suerte. Te aumentan la suerte. Espérate, no me he puesto... Espérate, no me he puesto... Coño, que de... Ojito. Dejadme ya... La suerte aumentará la frecuencia de enemigo, porque esto no es normal, ¿eh? A ver... A ver... Voy a poner esto... Y vamos a ir a tope. No terminaste de explorar el mundo, ¿no? Sí, sí. Llegué de un extremo al otro. Bueno, puede ser que a lo mejor... A lo mejor a la izquierda... Ve, mira, 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 mira. Como no está aquí, no hay mazmorra. Es la única zona donde no he mirado. Puede ser que dé la casualidad que esté ahí, pero como no está ahí, no hay mazmorra. Normalmente está al lado contrario de la jungla. Por eso te digo, la jungla está aquí a la derecha y allí a la izquierda el único hueco negro que hay es ese. Como no esté ahí, no tengo ni puta idea dónde está la mazmorra. A ver, puede ser que por la generación del mundo haya dado la casualidad que haya acabado bajo tierra. La verdad estaría guapo, ¿eh? Porque no sería normal. Y todo lo anormal me gusta. Vamos a tirar primero por aquí y vamos a echar un ojo. Coño de la puta madre. Me pueden dejar pasar para allá. Gracias. Quita, hombre. Te tengo dentro del todo. Te tengo dentro. Te tengo dentro de la jungla de Bast. Hola, Tuca. Bienvenido, bienvenida. La jungla la tengo explorada, hombre. Pero sí, suele ocurrir. Ojo, que hay que destellar, ¿no? Eh, aquí hay un cofre Oh, el tridente, hermano Ahora me lo va a dar Ahora me va a dar a eso Ahora que ya no me hace falta Vale, vale, vale Era por aquí Estamos llegando Aquí, vámonos Ciro un po' adentro Vale, vamos a empezar por aquí El agua no me deja Sartar como yo quiero Vale, voy a poner aquí Las bombitas Uh, no se rompió en el martillo Vale, es por el martillo Mira, aquí hay dos juntitos Ahí vamos a reventar los dos que nos quedan Eh, estos artares se van a destruir si intento entrar por ahí Bueno, puedo ir aquí, ¿no? Ah, bueno, no se rompen, perfecto ¿Quién me ha pegado? A ver, el bicho de mierda ese Pesadilla, tío, los bichos estos, eh Qué putísimo asco, hermano Es que no paran de salir, es el puto coraje que me da Que tienes que estar luchando contra el devorador y contra los bichos de mierda Qué asco Mata 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 Vale, el que me queda es ese ya Tío de puta Que me ha movido el cabrón Mata 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 Mira, 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 mira como me come la polla Mata 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 Voy a guardar esto... Otro de esto tío, ya lo voy a vender. Aquí mismo voy a meter esto... Y esto. Tío, el mosquete. Me ha salido el mosquete malo encima, eh. Vaya puta mierda. Voy a meter esto ahí, de mientras. Debe ser, voy a meter esto ahí, de mientras. Y esto lo voy a meter también aquí, de mientras. Ya haré algún sitio para guardar eso nomás. Gotis, munición... ¿Dónde era? Zungla y otro. Aquí Zungla y otro. Eh... diente de gusaro. Lo voy a guardar aquí también. Munición, voy a guardar aquí las balas del mosquete. Semillas de serpes salváticos. Tengo esto aquí y no lo he guardado. Perfecto. Semillas de serpes salváticos. Tengo esto aquí y no lo he guardado. Perfecto. ¿Quién se ha unido antes a las casas? ¿Quién se ha unido a alguien? Ah, este. Este te vendía... Mini tiburón, tío. 39 de oro, eh. Pero eso es cremita, eh. A la gasta bala como su puta madre. También te digo. Pola de lagarto. Licencia de gato. Látigo de cuero. No da tampoco nada en especial. Yo creí que esta en algún momento me daría alguna invocación, pero que va, ¿no? Y la brigada vende... Coño. Ahí está. Tienda. Semillas de flor roja. Semillas de flor rosa. Vende semillas de flores. Vende polvo de purificación. Semillas de serpes. Girasol. Pared de hierba. Bellota. Guía sobre la conservación medioambiental. Impide que destruya el medioambiente por error mientras está en el inventario. Ni puta idea. Macetero de raíz intermitente. Esto era para plantar, ¿no? Y la semilla de calabaza. Las calabazas son la poña para hacer comida, eh. Dios, ¿quién está abriendo y cerrando puertas? Os podéis meter para adentro. Me cago en vuestra puta madre. ¿Por qué suena ahora la música así? ¿Qué ha pasado? Que se ha activado. ¿Por qué suena la música así, hermano? Es que como también hay eventos, yo no me los conozco los eventos nuevos. Miramos a ver si está en el otro lado la mazmorra. Aquí, ¿no? Aquí es el único sitio donde puede estar, eh. Vamos a mirar a ver si está. Madre mía, tres horitas llevamos en el Terraria y para mí como si hubiese pasado cinco minutos, eh. Y ya está. ¡Hostia! Tormenta de nieve. Oh, ¿habrá ahora más probabilidades de que salga el bicho ese que me da la invocación? ¿Puede? ¿Puede haber más probabilidad de ahora? Estaría guapísimo Sería bonito Pero va a ser que no ¿Para qué habré puesto esto aquí? Para darme por culo a mí mismo Pase que no ¿Cómo reviento ahora a los bichos estos que me daban antes tanto por culo? El copito aparece solo bajo tierra en las cavernas de hielo Por copito ese me tiene hasta el nabo porque no aparece ni uno Y tengo que farmear se supone que unos 15 me dijiste Mira aquí está la mazmorra tío Aquí no A veces había un libro porque a partir de cierto punto aparece el gilipollas ese Pero podía llegar hasta el primer libro ¿no? No me atrevo Me va a reventar como aparezca el gilipollas ese Bueno pues la tenemos localizada Habrá forma de saltárselo tío para entrar Vaya chorro de semillas estoy cogiendo ¿Eso qué es porque está lloviendo? A la hora si está explorado todo el lado izquierdo Bueno no, falta un trocito O sea, te vamos a mirarlo Y así ya sabemos lo que hay ahí Y lo tenemos explorado el lado izquierdo Que es este trocito de aquí Ala, ya está Explorado el lado izquierdo Tenemos que hacer también la zona de cultivo Y ya no hay a plantar semillas Porque los cultivos para las pociones es muy útil A ver, plantas y semillas ¿Esto por qué no se ha guardado solo? ¿Porque no trae ninguno? ¿O por qué estaban ahí arriba? Ya está todo guardado ¿no? Está que no de por culo ¿Qué hago? ¿Intento otra vez el gusano tío? A ver si le puedo Es que me voy a quedar sino sin orbe Y como me quedé sin orbe No sé cómo invocarlo Ay, no sé qué hacer Dale duro papi Sí, el problema es que me reviente Porque aquí había más orbe Aquí hay uno más Aquí hay otro más Con que haya uno más No puedo volver a invocar Porque son tres orbes Cada invocación Lo que podría llevarme Es de las pochi Una de regeneración Una de defensa Esto reduce la velocidad De regeneración del enemigo Pero el gusano no se cura Esto es para harto tío Esto no me vale a mí Podría llevarme Estas dos pochi Podría ser un mini campo De batalla en la superficie Podemos intentarlo Pero el gusano Ese sube tío Pero tendría que llevar arriba Va a ser un poquito Coñazo Podemos probar ¿Puedo ponerle prioridad A las pociones Antes que a los champiñones Tío Porque me da mucho coraje Que a veces se cure De lo que yo no quiero Que se cure A veces se coge Y se cura con un champiñón Yo creo que se cure Con las potis Que son las buenas Hola, buenas, Santi Bienvenido, bienvenida Venga, vamos a probar Vamos a hacer Una mini pasarela Por allá arriba El botón de curar Te prioriza Lo que esté primero En el inventario Se cura con las pociones Antes que los champiñones Te cura con las pociones Ahora mismo Están las primeras Que se cure con pociones Que se deje de mierda ¿Qué botón era Para darme automáticamente Todos los stats De las pociones Que tengo puestas Para tomarme Las dos pociones A la vez Porque sé que un botón había Pero es que ya Ni me acuerdo La B Vale, perfecto Muchas gracias Se puede plantar Bambú de alguna forma Para tener bambú Allí en casa Creciendo Que estaría guapo Es que he probado Pone bambú Pero lo que se pone Es una pared de bambú Para hacerme yo Bloques de bambú En verdad Tiene lógica La B De mufos Sí, tiene lógica Creo que Que crece Solo en la jungla Bueno Si creo Una superficie De lodo Con un poquito De agua Y una semilla De la selva O sea De la jungla Debería de crecer Ahí, ¿no? O va a crecer Solamente árboles Era aquí, ¿no? Sí, era por aquí Vamos a poner la pasarela Por aquí Es pesadilla De verdad Dejarme Le puedo invocar De día Porque si le puedo invocar De día Espero que sea de día Para que al menos Los zombies no aparezcan Que aparezcan Nada más los capullos De la corrupción Porque es que Si no vaya pereza Es que es increíble El porculo Que dan aquí Los bichos Y ya te ya que Que increíble, eh. Que pereza. Creo que crece solo en las úndulas. Hoy es el día de dar por culo. Hoy es el día de dar por culo. No hay nada. 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 A ver, ahora pasarela vamos a poner justo debajo. Vamos a pelear aquí, en el centro. A ver si sale el gusano eromado, tío Así no da tanto por culo ¡Ven! ¡Hijo de puta! Vale, a ver si puedo seguir ¡Coño de la madre! ¡Hostia, me ha asustado todo mi logo! Si es que no me dejan, tío ¿Qué spawn tienes, loco? Me asusta hasta Joy Joy, ya lo vi ¡Hombre, puedo crear también! A ver si me dejan en paz ¡Coño de la madre! ¡Coño! Puedo hacer también una fogata de esta La pongo aquí en el centro Y tengo más regeneración de vida también, ¿eh? Habéis visto, ¿no? ¡Mentí galaxia! Aunque mucha diferencia no creo que haga, pero bueno A ver, a ver Mira, ya está amaneciendo, ¿eh? Eso que es una hamburguesa, loco ¿Qué coño? ¿Le han dado una hamburguesa? ¿Qué hace una hamburguesa? ¿Y por qué me la dan aquí? Mira, un búrguer ¿Pero qué coño es un búrguer? ¿Qué hace? Consumeble, grande, mejora todas las características Pero espera, estaba a 99 céntimos 8 minutos de duración Por lo que ha guardado aquí Lo activamos también con el capullo ese, ¿eh? El juego me está diciendo Gana esta vez, por favor No te aguantamos, ¿eh? Pues de verdad, me atropean hamburguesas ¡Ah! Hija de puta Me cago en tu padre El disco, hermano Y yo, tío Es amargante esto, ¿eh? Mira, me he cargado 50 devorarmas aquí Es que es increíble Me han dado hasta el banner Para quitarle más vida a los devorarmas Es que lo voy a poner aquí, el banner A ver si arden todos Tiene un 1% de probabilidad de dropearla Bueno, me deben de hacer aquí Una de estas, una trampa de devoradores Y ponerlos ahí a... Ponerme ahí a farmear a burger Yo las hacía antes las trampas esas De farmear automáticos No sacaba gran cosa por aquel entonces Pero para sacar dinero estaba bien Mira, esto como campo de batalla está bien, ¿no? ¿Qué pesadilla? ¿Qué pesadilla? Ya miraremos formadas de cosas automatizadas Siempre me ha molado mucho ese rollo A ver, vamos a... Vamos a lo que vamos Vamos a irlo buscando Nada más lo encuentro Lo que tengo que hacer es subir, ¿no? Subo a tope de rápido Y... A ver A ver, primero A ver si hay 3 orbes, ¿eh? Porque yo veo ahí 2 Pero yo no veo un tercero Por ningún lado Da y sobra Vale Yo no veo por aquí orbes Sube cagando leches Mira, aquí hay Uno Creo que por ahí había otro, ¿no? No, ese es el que rompí Que por cierto No recogí el objeto A ni nada Mira, ahí hay uno Pero es que no hay más Hola Creepy ¿Qué coño es eso que hay ahí? ¿Qué es esto? A Sema VTuber Le han robado los riñones Por devoramundo Sábado 10 de junio De 2023 ¡Qué cabrones, tío! Me lo llevo, ¿eh? Hola Creepy ¿Cómo estás? Mira, aquí hay Creo que ahí abajo hay Eso es porque el devoramundo Cuando me ha matado Acá hay un montón de oro El cabrón Y los creadores del juego este Son unos cachondos Mira, ahí hay dos Ahí hay dos Si lo hago bien Le doy incluso a los Debercio Vale Ahí Coño, se escucha a la policía Y nos flipa Reventa eso De la izquierda Y suba toda hostia Vale, vale ¿Qué me ha dado? Lo ajeno con bola 33 de daño, hermano ¿Me lo pongo? Creo que no Porque es muy lento Es muy lento, tío No me gusta Coño, no me caigo Ah Yo para subir Soy torpe Espérate, podríamos Poner una cuerda, ¿eh? Ojo, ojo, ¿eh? Ojo Ojo, cuidado Que he pensado Vamos a poner una cuerda Coño, que me dejéis Coño de la puta madre Putos bichos, tío Es que me agobian más Los bichos, tío ¿Revientas solo el horde a la izquierda? Ah, sí Eso es lo que me has dicho antes Vale, perfecto Ahora subimos Y ponemos la cuerda Vale ¿Dónde está la cuerda? Lo mejor de que la he tirado Ah, no, está aquí Ah, no, está aquí Está con el coño De la puta madre A ver ¿Dónde he dejado la cuerda ahora, tío? Aquí Aquí Estás desperdiciando cuerda Que me comas la polla Un buen día Para morir Es que me da igual Chupala Chupala Aquí se sube Aquí no nos quedamos arrancados A ver ¿Dónde está el orbe ese de mierda? Que le reviente Ahí Artare A ver Si lo puedo romper De aquí A todas Chupala Hostia Para arriba, hermano Hostia La me debufo Ya está Vaya Vaya Es una cosa más sencilla Así Apura Apura Estrellas Ninja Te voy a reventar Hostia Ya son dos Ya no he partido Por algún lado Esa última Ah, son tres Así Así te reviento Personalmente Más íntimo A ver Cuchillo Son doscientos Rubio Son doscientos Le puedo, eh Le puedo Este juego Este juego Es muy fácil Este juego Es muy fácil Vaya velocidad A coger Cuando son chiquititos Ven Tengo farmeo Millones Reaction ¿Dónde está el quequea, tío? Aquí ¡Ole! Derrotado Hago Me pollita Hermano Que rica Estaba la pollita Que rica Estaba la pollita Vamos a mirar abajo Porque se han tenido que caer material Aquí abajo Segurísimo Vaya ¿No? Dinero Ha caído Se invita Por fin lo mata Pero que habla de por fin Por favor Ha sido la segunda Y facilito, eh Yo había roto por aquí Un orbe Y como he tenido que salir Corriendo para arriba No he cogido lo que había Cabral ¿Aquí fue? No, aquí no ha sido Es cual orbe ha sido, tío Coño Has encendido la luz Y me ha dado un vayo Aquí ha sido ¿Plagero con bola otra vez? Vaya, pura mierda ¿De qué te estás riendo? ¿De el vayo? Jijijaja Jajaja Jejejaja Jajaja 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 Jaja Jajaja Jajaja Jaja Jajaja y aquí hay otro como me de la pica me invoco otra vez salimos para arriba como putitas venga vamos a mirar que podemos fabricar así podemos invocar de la mazmorra creo ya lo hemos cargado al ojo y al devorador lo que podríamos esperar que caiga un meteorito farmearlo y ya vamos preparado también para el esqueleto para darle más más sabrosa a ver dónde está a minerales aquí yo creo que con lo que tenemos ahora si nos podemos hacer un equipamiento puta madre podría hacerte a la vez a rey tú sí 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 nos vamos a hacer equipamiento y nos vamos a reventar a la abeja reina eso ha estado bien me ha gustado tome y así ahí empieza a ser invocado sí 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 vamos a hacer el equipamiento este porque vamos cortito este aumenta la probabilidad de impacto crítico y además 6 de defensa mira 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 como me meto el equipamiento por el culo y el set bueno conjuntamente a la velocidad y la aceleración de movimiento somos paz como que esa y el resto que el resto de que estaba hablando tengo que dejar esto por aquí es que en algún momento quiero hacer los maniquí con las colecciones de ropa yo las estoy dejando por aquí guardar pero no me hace donde aquí ir aquí quiero hacer una sala entera llena de maniquí con lesionando la ropa ya lo que quita esto las armas las estaba dejando aquí ya haremos limpieza y venderemos mierda y todo todos los conjuntos que te que te he dado para ver está aquí está aquí y está aquí porque ya no tengo que fabricar me manda con esto no hay un meteorito o de los caracoles vamos por el meteorito antes o vamos directamente a por la abeja vamos guardar cosas a ver guardadito todo esto lo voy a dejar por ahí arriba para recordar que me habían quitado un riñón según dice la estatua la voy a dejar esta en la mesa toma para que la rece todos los días no se ha unido nadie más con todos los consejos que te he dado o sea no había leído consejos antes no sé por qué este vende algo más la mascota no tienda te 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 orejas de conejito y cola de conejito no 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 Otro 2 de oro Ya le haré el cambio a las monedas Vale, entonces abejita reina Le damos un mambo salvaje ¿O no le podremos con las armas estas? Con la armadura que tenemos ahora nueva Yo creo que sí, ¿no? Que por cierto, voy a guardar la capucha esta A ver, ¿cómo se ve la armadura nueva? Se ve guapa, ¿eh? Me voy a dejar la capucha y me voy a quitar las dos partes de abajo ¿Dónde lo estaba guardando? Ahora no me acuerdo Vale, aquí Voy a caer re chulona, por favor Coño, ¿quieres subir? La mismísima que vende el mosquete No me gusta el mosquete, no lo quiero Vamos a la jungla A ver, tenemos que ir El panal estaba aquí Vamos a reventarla Era nada más darle y ya salía, ¿no? Nada más darle a la cosa esa de miel que había en el centro Creo Como corremos ahora, ¿eh? Con el equipamiento nuevo, madre mía Somos una mala, ¿eh? Sabes por dónde era ¿Por dónde teníamos que entrar? Mira, por aquí mismo podríamos entrar Bajamos y llegamos, ¿eh? Un ejército de duendes se aproxima por el este ¿En serio me van a hacer volver a casa? Me cago en la puta madre ¿El este qué era? ¿Iquierda o derecha? ¿Derecha, no? ¿El ejército de duendes chungo o qué? Nunca me ha salido un ejército de duendes, ¿no? Espérate, duendes Había entendido gnomos Son duendes Los duendes sí los he reventado yo muchas veces ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué vienen los duendes? Que si no van a matar a todos los notas esto, ¿eh? O cuando llegue van a estar esperando que también Que por cierto, debería de hacer más casitas, ¿eh? Miramos la felicidad de cada uno ¿Esta qué quiere? ¿El ejército de duendes ha llegado? Joder, qué rapidito, ¿no? Hostia, ya están arriba Pero esto no pone en este Esto es por cualquier lado, ¿no? Lo leo en orco El que lee es en orco ¿Y el gato? ¿No se defiende? Si no van a matar, ¿no? ¡Uf! 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 es el evento más aburrido del juego cuando te dice viene un ejército de duendes y que quiere que haga además abusa entera porque cada dos por tres por lo menos cuando yo jugaba había un ejército de duendes en tu casa es que vaya puto por culo lo típico que yo hacía era ponerle aquí un bañito de lava y los duendes se quemaban yo que me van a matar si nada la Adriade no curaba curarme hermano Adriade porque te ríes te estás curando hermano te estás curando con las putos champiñones me cago en tu muerto en serio te estás curando con los putos champiñones que te ríes tío ¿dónde está la enfermera? cura menos hermana gracias el buzo de diada solamente te da 8 de defensa yo creí que curaba también después del ejército de duendes no era que me podía aparecer por ahí el duende este que me combinaba los accesorios sería precioso tenerlo ya aquí ese hombre era la polla derrotados hola jesús tipe no este es mi mundo no estoy jugando con gente si tienes que encontrarlo en las cavernas vale vale y por haber derrotado al ejército de duendes ganaba algo aparte de eso no no solo eso pues vaya puta mierda hermano otra seta aquí es que se ponen las putas setas aquí hermano es que las voy a poner aquí que se vayan acumulando aquí me cago en su puta madre ah pues vamos a robar la jungla a hacer lo que vamos a hacer era lo difícil la abeja esa en comparación al devorador a ver si me va a reventar por dónde me tenía que meter en la primera entrada vale era por aquí que tenía que seguir hacia abajo vale 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 creo que me he quedado por dónde queda por aquí ¿no? sí ahí veo miel oye hermano sube porque sea flojo entro desde arriba ya toma por culo yo entro desde arriba con su pala uy qué hace con la marita esa qué hace qué hace qué hace eso no se puede romper ahora mismo tío como rompa eso voy a invocarla y aquí no puedo pelear ahora mismo joder tío quítate de ahí que al final le voy a dar porque esto era pegándole un golpe ¿no? sí le he dado sin querer perfecto perfecto F en el chat es que no sé con qué edad es que no sé con qué edad es que no sé con qué edad es bueno qué edad Vaya estrategia, hermano ¿En serio, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no se saca? ¿Por qué está Jurassic Park, he hecho un poco de態os? Si, ¿puedo ir a pelar de laždejtuación? No es el que se utiliza. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está acá? ¿Puedo ir a pelar de laždejú? ¿Qué pasa? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está acá? ¿Por qué está aquí? No Manila Ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Joder, tío! ¡No me ha dado tiempo a esquivarla, tío! ¡Bien! ¡A su pala! ¿Quién es vuestro papi, eh? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué ha sido esto? Yo veo aquí una demostración de poder clarísima A ver, panal Libera abeja y baña al usuario Mientras sufrir daño Ni puta idea Para colmenera, consume colmena, coloca colmena Pistola de abeja Dispara abeja Oh, y es de manada, pero está guapa, ¿eh? Bien embotellada Y cara de abeja Vale, con esto puedo fabricármelo de invocador Con esto ya vale O teo, necesito algo más Eso se escucha, hermano Se escucha un ruido súper raro ¿Qué se escucha? No entiendo qué es lo que se escucha Bien, ahora matala dos veces más Para hacerte todo el ser de invocador Me cago en la puta madre Pero como la, o sea ¿Cómo la invoco? ¿Qué necesito para invocarla? Porque tiene que haber otros dos colmenas O necesito objetos de aquí Pásame si irme o no irme Pero puede hacerte ya el bastón de avispas Para tener una invocación al menos ¡Oh, vámonos! ¡Vámonos! 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 Necesitas colmenas, miel, bloque de miel y aguijones Para hacer su invocador Mira, está Palmada Invoca a veces asesina después de golpear al enemigo Eso también está potente ¡Básculo! Esto es, ¿no? Invoca a un avispón para que luche por ti Esto es lo que me tengo que hacer Me lo hago, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué bonito, eh! Vale, ya lo consumió todo Vale, vamos a guardarlo en la zona de jungla Las cositas estas Sí, mierda Otro y munición Jungla y otro, aquí Voy a guardar la vara esta Paso una colmena en algún momento El panal este es bueno, tío Vale, ya libera abeja y baña al usuario en miel Tras sufrir daño Eso está guapo ¿De qué es lo de bañarme en miel? Me va curando algo la miel Que si no, no, entiendo Pistola de abeja Si me da a mí Lleva una pinta, ¿eh? Me la voy a llevar también Quita nueve Sí, quitará nueve De hecho la vamos a sustituir Por el cañón de bolas de nieve El cañón de bolas de nieve Ha cumplido un ciclo ya, ¿eh? Siento yo decirlo Pero el cañón ya se va al banquillo Al bañarte de miel te aumenta la regeneración de vida Por eso es que le ganaste a la veja reina Estabas constantemente metiéndote en la miel Y restableciendo el bufo Oh, no lo sabía Hablo hecho de potras Y esto, el panal es bueno Entonces un buen accesorio Es que no veo aquí yo tampoco Algo que pueda sustituir O lo puedo combinar Debería de mirar A ver con qué lo puedo combinar No, energía Para cuando llegue el momento Una y otra Voy a guardar Cerada de abeja Miel embotellada Recupera 80 de vida Esto recupera 50 Escúchame la miel esta ¿Qué coño es? ¿Qué cura va? Eh, ¿dónde dejé yo el pico que ya no me servía? Para dejar el oro también Ah, da igual Lo dejo por aquí mismo Ya iré ordenando Colmena La colmena la voy a guardar En las cosas de la jungla La miel es una poción Que cura 80 Y te da el bufo de la miel Pues Me llevo un cubo También de paso Y me llevo Y me llevo miel Yo tenía un cubo Ahora, ¿dónde está? Pues no lo sé Es que no sé en qué momento Lo guardaré ¿Dónde está el cubo? Me cago en la puta madre Me voy a llevar cubo Lo lleno de miel Intento hacerme por aquí Una zona sin rollo colmenita O en el árbol Una zona sin rollo colmenita Y cada dos por tres Pues lleno Botellas de cristal de miel Y achuparla Claro, a eso me refiero Me hago botellas de cristal Y así de paso en casa También vamos a tener Nuestra propia colmena Que además molaría Hacerla ahí con el árbol Porque aprovechando Que tenemos árboles gigantes Molaría una colmena al lado Va que a todo guapa la casa Aparte esta no es mi casa Llamaré una casa A todo guapa también A ver Esto es banal En accesorio Bueno, vamos a mirar la energía A ver con qué se puede combinar Miramos a ver si hay otro banal Por ahí O obligatoriamente Tenemos que Collar de cariño Tú gato Fuera Te veo Obligatoriamente Tenemos que crear objetos Capa de abeja Hace que caiga en la estrella Libera abeja Y baña al usuario Mientras sufrir daño Está bastante bien Collar del cariño Con collar del pánico Aumenta la velocidad de movimiento Hasta sufrir daño Libera abeja Baña al usuario Miri Aumenta la velocidad de movimiento Hasta sufrir daño Oh, con el globo Aumenta la altura De los altos Oh, yo quiero esto Buscamos al bublin Tío Yo quiero eso De hecho lo voy a poner aquí Con el globo Para saber que se puede combinar con él Podría comprar semillas de carabaza Y plantana Para luego cosecharla Con ella hace pasteles de carabaza Para comer Y darte un gusto de comida Vamos a comprarlo Venga Más convencido Lo puedo plantar por aquí En cualquier lado Ya te vamos a quitar árboles de aquí ¿Vale? Que me estorban La cara vamos a ocupar tres bloques despacio Así que tienes que plantarla separada Una de otra Bueno, pero según se van plantando O ellas mismas serán inteligentes De ir saliendo, ¿no? A ver, Ira Uno Dos Y tres Esa ya lo tiene, ¿no? O esta no vale Una, dos Bueno, venga, vale Te me hecha cuenta, Ira Que hay que ir dando mierda Mira, ahí no está saliendo hasta la calabaza A la otra ahí No Pues me cago en la puta madre Eso se ha avisado hasta el cabrón Otra ahí Otra ahí Otra ahí Mira, que vayan saliendo las que quieran salir Y ahora vamos a plantar en el otro lado Y de aquí Y de aquí una Aquí otra Aquí otra Aquí me imagino que no se puede Aquí otra Y otra Aquí otra Aquí Vamos a quitar los árboles Eso y ponemos otra Y lo que podría ser más adelante Es una zona de cultivo Y poner ahí la Uy, mira las estrellas Y poner ahí Las calabazas Y ya está Tú no te Tú nunca te vengas abajo, Tommy Tú relájate Voy a dejar la semilla aquí Para cuando tenga que replantar Debería ser más casa, ¿verdad? Porque aquí falta gente por unirse Deberíamos hacer otra casita Semilla de semilla Debería ser más casa, Tommy Mira dónde está el pico de hierro, tío Es que lo voy hasta a vender Es que me da a comerlo Fuera Pues ahora tienes que encontrar al Googling Y esperar al médico brujo Así que son dos casas Vale, pues vamos a hacer dos casitas Para arriba Bueno, también está el comerciante de tinte Pero ese es cringe Hombre, a mí me mola Porque así me hago La armadura del color que yo quiera A ver, podemos hacer una casita para acá Y otra para al lado Es que no sé Esa va a molestar Vamos a hacer una para arriba Y otra más para arriba No sé si dará a tu Es que tampoco quiero saturar esto de aquí Podemos poner una afuera También O hacer otra casa árbol Mira, ya están creciendo las calabazas Es que no quiero sopear los árboles, tío Me vienen muy bien para la decoración que quiero poner Uy, esto no es lo que tendría que haber puesto Vale, uno, dos Y a tapar Ay, coño No me equivoco Vale, las cuerdas las puedo recortar ahora Vamos a hacer Joder, era de la jungla, tío Aquí está Hacen un banquito de trabajo Una sillita Y ahora paredes Y ahora paredes Están las antorchitas Y esta ya es habitable Deberías hacer más, tío Pero es que no quiero estropear los árboles No quiero estropear los árboles No sé dónde hacerlas Y esto es zona de calabaza No quiero quitarlas ¿Cuánto más piensas estar en el stream? Pues no lo sé La verdad De momento me noto fresquísimo A lo mejor hago un parón para comer Sí, creo que voy a hacer un parón ahora para comer Pero después por la noche Si me apetece Vamos a estar en el stream Luego no sé Si seguiré jugando al terrario Jugaré a otra cosa ¿Por qué? ¡Wala es la pregunta! No sé dónde hacer la otra casa Tengo problemas serios Creo que voy a hacer una arriba Y voy a poner aquí a la A la enfermera Y me la quito del medio Voy a hacerle aquí una casa A la enfermera Ay, es que quiero streamear Pero me gusta verte No te preocupes Voy a hacer un parón ahora Voy a terminar esto Y voy a hacer un parón ya Tengo que hacer la cena y todo Y después No sé yo si Por cierto No sabía que hacías stream ¿De qué haces stream normalmente? Después no sé Si me da por hacer stream No sé de qué lo voy a hacer Puede ser que me eche un ojaisa No sé Ay, mierda Me he equivocado Coño de la puta madre Vale, perfecto Y ahora esto Voy a poner aquí un banco de trabajo Una silla Y el de tinte El que tú has mencionado Acabo de llevar Que vamos a cenar A veces The Lord The Binding of Isaac El TK7 El TK7 también está jugando yo He hecho nada más un stream Pero no está jugando De hecho el directo está resubido en YouTube Si quieres verlo En YouTube resubo todos los directos Uy, ¿qué hago? Se me ha amamorado ¿Qué he hecho? Coño Y voy a cenar hamburguesa Hamburguesota Con quesitos cheddar Bacon Ay, cómo se quita eso Con el martillo Cosa más incómoda Es el martillo Vale, ya está Se supone que así Esto ya cuenta como una casa A ver Esta vivienda es válida Pues la enfermera se viene para acá Hermano Por si la necesito Ya está Lo va por puro De hecho le podría poner por aquí Una de hecho de madera A ver Le podría poner aquí Un cuadrado de madera Y así no le da por hacer locuras Como irse para allá ¿Sabes? Vale Con esto se supone que la enfermera No puede pasar Porque tiene que saltar Yo puedo pasar así Así que Vamos a una partida ¿Al Tekken 7 o te cagas? Es que El Tekken 7 No lo estoy jugando Porque en verano Se calienta mucho el ordenador Es por eso Por lo que no lo estoy jugando Hice un Exim Hace un montón de tiempo Cuando lo compré Que estaba en oferta Y ya desde entonces No he jugado más Y el médico brujo El médico brujo me interesa ¿Qué coño vendía el médico brujo? Tío Me suena que me gustaba Eh hermano Tienda Estación de inmovisión Supongo que lo que se usa Para crear reales Con los que inmovis las armas Me gusta papi Espérate Vente pa' acá Que te lo voy a comprar Ven pa' acá hermano ¿Dónde vas? Ven pa' acá Estación de inmovisión Donde vienes conmigo Cerbatana Yo soy de daño a distancia Permite recoger semillas Para munición Fuente de agua pura Fuente del desierto Fuente de la sel- Oh, también ponía las fuentes Tío Eso estaba guapo Es para hacer porciones Que afectan solo A las armas melee Tipo espada Bueno, no pasa nada Al ser invocado Puedo ir en realidad con Bueno, el látigo cuenta Como arma física ¿No? El látigo Entonces me viene bien Si para el látigo sirve Me viene bien Pero vamos Que igualmente Si en algún momento Al ser invocado Puedes llevar en realidad Al arma que te salga De la polla Entonces si me apetece Ir con espada Pues viene bien ¿Dónde está viviendo El médico brujo? Que le voy a poner La estación de inmovisión A él Médico brujo Aquí está viviendo Justo aquí Bueno, le voy a poner La estación de inmovisión A él ¿Dónde está? Aquí Ya le buscaré Una casa mejor Y con decoración Así en tipo jungla No estoy seguro Vaya, da igual No te rayes Lo que sí Que yo no sé Cómo va el tema De las inmovisiones No sé Qué se necesita Qué tipo de objeto Así que ya lo veré Bueno Voy a dejar directo Por aquí Que voy a hacer nada Después Si hago directo Avisaré Y tú Si vas a hacer directo Pues espero que te vaya bien Tommy Si después No hago directo Me paso por allí De hecho Te voy a seguir ya Te voy a seguir ya Y después Voy a mirar A ver a quién le hago Ray Te voy a seguir ahora Que es que no me deja Seguirte ahora mismo Ray Pendeja Pero si él es lo que Acabo de decir Que voy a mirar A ver a quién le hago Ray Por favor Vamos a calmarnos A ver Que hay por aquí Y hay una PNGTuber Que está jugando Albert Te va a ir Y me cae bien Le vamos a hacer Ray a ella Para el próximo stream Podría hacer Casa en la jungla Para meter a la driada Al médico brudo Y al pintor Para tener un teletransportado A la jungla Hostia Pues eso lo hacemos En el siguiente stream Bueno Le hago ray A Raki Y ya nos vemos En el siguiente stream Que no sé si se cena Dentro de un rato O qué Pero voy a cenar Con tranquilidad Oh Kilandra Has venido justo Cuando yo voy a hacer Una ray Porque he terminado Tío Has venido justo Cuando voy a hacer Yo una ray Tío Que ya he terminado De jugar Porque voy a ir A cenar Tío Pero muchas gracias Por la ray De hecho Vamos a hacer Una ray A Raki Bienvenidos A los del chat De Kilandra Y espero Que os guste Ala Al nabo Muchas gracias Kilandra Te queremos No pero que yo tampoco Porque si no Un modelo dice Que no va a tener Ninguna relación Con Yukio Y Yukio Se Que no va a tener Que no va a tener